Adel Digital Marketing Music Vamos a hacer este tema que es de los consentidos por parte de ustedes Se llama Sin Rumbo Ojalá y no salga, disculpen las confusiones Porque pues es diferente A estar en el escenario Nosotros estamos, hemos estado un poquito Fuera pero ya estamos de regreso Y estamos con ustedes Y escucha, I love cumbia Voy caminando sin rumbo El cielo nubla entonces está El frío me llega en mis manos Y tú que a mi lado no estás Tú que a mi lado no estás Y botas de lluvia que caen Acompañando mi dolor Así como voy a acercar Porque no me cae tu amor Porque no me cae tu amor Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que no vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré 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 Me marcharé, yo te esperaré Puedo decirme, yo te esperaré Acompañando mi dolor, así como ella se cae Porque no me cae tu amor Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré Ella donde estés Si es que no vuelves, yo partiré Y si es que no vuelves, yo partiré Y si es que no vuelves, yo partiré Gracias.